Hola Virgo, te doy la bienvenida a este canal, lo que nadie te cuenta, y te doy las gracias por estar aquí conmigo en este tiempo de lectura. Hoy vamos a ver cómo están tus energías. Fue muy hermoso conocerte, fue muy hermoso conectar contigo, me lo pasé súper bien, me sentí una persona especial, me sentí triunfador, me sentí muy exitoso. Y muy afortunado por ese relato, por esa conexión, por ese vínculo, por ese compartir. Siento que eres la persona con la que más he conectado en toda mi vida, a la que más he amado en toda mi vida. Doy gracias por haber disfrutado y haber conocido a la persona más perfecta para mí. Me puso la cobardía, me puso el miedo y... No sé si la palabra correcta es la padeza o la apatía. Me puso el momento de tomar la decisión de comenzar algo. Me hice llevar por... Me hice llevar por... Pues por no hacer nada... No luchar por ello, por no pensar en ello. por no tomar iniciativa, por no hacer nada. Y aunque no lo parezca, no fue algo que me hizo feliz. Pero sé aparentar frialdad. Sé poner una apariencia. Y sé guardar mis verdaderos sentimientos. Pero hice... Hice de tripas corazón, como se suele decir, para salir de esta situación sin mucha... ¿Cómo decirlo? Sin parecer muy desgastado. Huir. De la manera más fea que se puede huir, dando la espalda, sin dar explicaciones, sin decir adiós. Sin decir por qué. Simplemente... Fui cobarde. Fui cobarde. Me llevo una decepción, me llevo un desengaño o me llevo un dolor. Siento una herida más en mi corazón. Y todo ello, por supuesto, unido al hecho de asumir que no he vuelto a conocer a una persona como tú. Es el doble peso que llevo. El peso de conocer a otras personas con las que no puedo ser feliz. Y el peso de haber huido o haber soltado a la persona con la que verdaderamente siento que podría haber sido feliz. Muy bien. Es el doble peso de esta apatía o de esta apatía o de esta pausa o de esta postergación en la que un día me metí con respecto a nosotros. Sigo sin ver claro el comienzo, sigo sin ver claro el darle un empujón a esta situación o el luchar por esta situación. No sé por qué, pero eso es lo que veo. Para algunas personas que habéis rehecho vuestra vida o que habéis seguido hacia adelante, habéis conocido a otras personas, aquí estoy sintiendo una tristeza. Por estar teniendo que verlo. He sentido como un... Qué pena me da no haber sido yo el que hubiera completado tu vida, la vida que estás viviendo ahora. Lo he sentido para algunas personas, ese mensaje. Merecías todo esto. Y es lógico que hayas luchado o incluso es que lo mereces. Para las personas que aún no lo tenéis, que no estáis con nadie o lo que sea, esta persona piensa eso. O sea, lo merecías o lo mereces. Mereces todo lo que yo no te he podido dar por mi cobardía. Y todo lo que yo no me atrevo a darte porque no me atrevo a regresar. Te lo mereces todo. Mereces una estabilidad. Mereces disfrutar. Mereces compartir. Mereces abundancia. Mereces familia. Mereces hijos. Mereces amigos. Mereces un amante. Mereces todo. Te lo mereces. Te lo mereces. Te lo mereces y yo no te lo he sabido dar. Bueno. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí porque lo siento muy intenso. Así que ya, ya, ya. Vamos a finalizar con una carta de él. El áfimo de las siete energías. Vamos a ver qué quiere decirte a ti, piedra morada. ¿Qué quiere decirte a ti? ¿Qué mensaje tiene hoy para ti de las siete energías? Vale, mira, tenemos la carta de humo y espejos, que es una carta cuarenta y dos. Tiene energía de pensamiento, ¿vale? Conexión con el séptimo chakra. Y voy a leerte lo que te quiere decir. Mira, humo y espejos te dice conceptos clave. Mirar a través de la lente de los condicionamientos del pasado. Incapacidad para reconocer lo que se te está ofreciendo. Sanar percepciones equivocadas. Ir más allá de la ilusión de la separación. Responsabilizarte de tus preferencias y de la manera en la que ves el mundo. Pregúntate si lo que ves es realmente lo que estás buscando. ¿Qué sientes más allá de tu valoración intelectual de lo que es? Puedes sumergirte en tu corazón y tu alma y pedir una visión, un sentimiento, una señal de lo que es real y auténtico. Cada día recuerda que estás intrínsecamente conectado a la vida. El universo necesita que lo sepas. Tienes en tu interior una magia extraordinaria con la que crear vida más allá de tus expectativas más salvajes. Hoy confía en esa voz interior que te recuerda que de verdad vas a encontrar aquello que buscas y más. Incluso si las condiciones externas parecen desafiar este resultado. Son todo humo y espejos. Las cosas no son exactamente lo que parecen. Pues esta ha sido tu lectura. Espero de corazón a vos te puede ayudar. Te mando un beso súper grande. Vamos a recoger y vamos a pasar a la siguiente opción. Ya estamos contigo. Opción número dos. Piedicta amarilla. Venga. Vamos a ver esa conversación pendiente. Lo que le gustaría. Lo que quería decirte. Tu persona. Esa persona. ¿Qué te diría? En esta conversación pendiente. ¡Guau! Madre mía. Han saltado dos cartas que las voy a hacer en cuenta pero no las voy a sacar porque se me han caído montañadas. Me voy a contar y las tengo mezcladas. Nuestras para arriba y otras para abajo. Pero bueno, no os preocupéis que yo solamente las veo del derecho. No me va a gustar las del revés. Así que si salen invertidas, resale la web. Te diría a tu persona, Bea Amarilla, esa conversación pendiente que me gustaría decirte. ¡Vamos! 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 Chips. Fue, fue todo muy furaz, siento un comienzo y un final. Súper intensos. Es como tan pronto comenzamos, ni me di cuenta ni lo había percibido y ya habíamos acabado. Siento una relación muy intensa, brutal, pero súper efímera. Algo casi como que estaba comenzando y finalizó, o casi como que ni terminó de comenzar y ya había finalizado. Pero algo muy intenso, algo como que se veía que estaba destinado. O sea, es como que estábamos destinados. Era un futuro, estaba clarísimo que entre nosotros iba a pasar algo. O estábamos, vamos, vinculados totalmente y de repente se acabó. De repente no pudo ser. Todo quedó en miedo, en dudas, en sensación de ahora cómo construimos, ahora desde dónde empezamos, qué va a pasar entre nosotros, qué nos ha quedado por vivir, qué nos ha quedado por hacer. Yo personalmente me quedé, que además es algo que no he dicho, está absolutamente oculto y guardado en mi corazón. Me quedé con las ganas de vivir contigo. Me quedé con las ganas de formar una familia contigo, de dejarlo todo por y para ti. A día de hoy te sigo amando al silencio. Es algo que llevo muy dentro. Es algo que llevo para mí. Es mío. No tengo ganado. Me hace daño y me duele. Algunas veces es un poquito difícil salir un poco de esa situación de soledad, de ruina, de carencia. Pero bueno, lo llevo lo mejor que puedo. Intento buscar el lado positivo de la vida. Intento buscar nuevas situaciones, nuevas oportunidades, nuevas cosas. Intento siempre estar pendiente de introducir cosas nuevas en mi vida o de apostar por situaciones nuevas para no quedarme en el pozo, para no quedarme en el pozo y no saber salir de él. Cuando me entristezco tanto, temporadas, siento que son temporadas las que esta persona se entristece mucho por esta situación y conecta mucho con el amor que todavía tiene. Pero bueno, de repente empieza a ver o a vislumbrar hacia el futuro algún tipo de oportunidad a nivel personal, laboral, económica. Y siento que es una persona que se centra mucho en ello. Sobre todo me he centrado mucho en crecer y en evolucionar y en ser una persona mejor, en ser una persona más sabia, en poder ayudar mucho más a los demás, en poder aportar mucho más a los demás, en utilizar de manera correcta mi sabiduría, mis vivencias, mi inteligencia, mi vibración, mi amor. He descubierto o he descubierto que sí soy una persona, o siempre, en el fondo he sido una persona, que quiere un compromiso, que quiere algo serio. Estoy preparado para una relación madura, fluida, de conexión, de amor, de amistad, de todo. Me he quedado un poco como esperando o un poco colgado, como es, a la expectativa, ¿no?, de encontraré o seré capaz de afrontar esto con alguien, con otra persona. Volveré a conocer a alguien con quien sienta algo tan fuerte y podamos caminar juntos, complementarnos, ¿no?, o ser compañeros o compañeras de vida. No me cierro a ninguna opción, ni siquiera me cierro a la opción de que entre tú y yo la vida nos ponga nuevamente, en un mismo camino nos ponga nuevamente en la postura o en la posición de poder experimentar aquello que en su momento se quedó en el aire, que no se llegó a gestar o que fue tan fúbate y tan efímero que no pudimos ni saborearlo ni nada. Sé que tú me has querido y que me has amado, como casi puedo decir nadie lo ha hecho. Todos los cuidados, todas las atenciones, todo el amor y el cariño y todo el tiempo que has tenido siempre para mí. Tus consejos, tus palabras dulces, tu atención. He sentido siempre que éramos muy, muy iguales. Muy, muy iguales. Me gusta pensar en una nueva oportunidad. Me gusta imaginarme un futuro en el que nos cruzamos de repente como si no nos hubiéramos visto nunca y empezamos totalmente de cero. Sé que es una ilusión, sé que es una enseñación, porque la realidad sé que es totalmente distinta. Pero bueno, en mi cabeza las cosas son como yo quiero y en mi cabeza me gusta mucho imaginarme que lo hemos conseguido y que estamos juntos. El problema o la dificultad tan grande que veo yo es que hay tanto, tanto desgaste. Hubo tanto desgaste. Ha habido tantos condicionamientos, mentiras, tanta manipulación, tanto engaño, ha habido tanto, 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 tanto negativo y malo que siento que esta ilusión mía no podía llegar a darse porque verdaderamente quizás nuestras energías no están hechas para compartir. Quizás a la hora de estar juntos nos hacemos daño o nos nutrimos de una carga energética negativa o nos hacemos tóxicos en uno para el otro. Pero no puedo remediar y no puedo evitar verte o tener una atracción increíble hacia ti o verte como una persona que me llama, que me atrae y que no se me pasa. Las ganas de querer estar contigo, la atracción física jamás, jamás se me ha pasado. Nunca se me pasa. Siempre que pienso en ti, ahí está. Bueno, vamos a dejarla aquí porque están muy intensas. Están muy intensas hoy estas canalizaciones porque hemos asido canalización. Y hoy nos ha notado mucha intensidad. Vamos ahora a terminar con el ver la color de las energías porque te va a dar un consejo o te va a decir algo a ti, piedrita María, solo para ti. Así que vamos a ver qué te quiero decir. ¿Qué quiere decirte? Vale, despertar al león. Es un número 19 que está conectado con la energía del fuego. Chakra número 3, plexo solar. Venga, vamos a ver qué te quiere decir. Sí, sácate. Súper bonita de más. Mira, te dice conceptos clave, atrevimiento, coraje para moverse hacia adelante incluso sin conocer el camino, enfrentarse a aquello que resulta difícil o doloroso, audacia para adentrarse en lo desconocido. ¿Qué tipo de valentía es necesaria hoy? Solo tú lo sabes y solo tú tienes el poder de elegir tu camino. Debes saber que se necesita tanta fuerza y valentía para amar y ser vulnerable como para enfrentarse a un trato personal o a un obstáculo físico. Bueno, ahí tienes energía a tierra. Ahí te dejo el mensaje. Espero que pases un maravilloso día. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en el próximo vídeo. No olvides suscribirte y darle a la campanita. ¡Hasta pronto! No olvides suscribirte y darle a la campanita.